¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy A22. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General. Aquí pulsamos la última opción Restablecer y elegimos la penúltima de aquí o Restablecer valores de fábrica. Más abajo pulsamos Restablecer, pulsamos Eliminar todo y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!